Anitta, muchas gracias. No, estábamos como apoyando a los grupos y de las cosas que... Podemos decir nosotros, que bueno, que en realidad hay una cosa muy importante, que es la prevención. Prevención para todo, prevención para todas las enfermedades que se pueden prevenir. Hoy es el día de SIDA, están todos más enfocados a evitar esa enfermedad. Muy severa, imprendable. Pero además, hay otra cantidad de enfermedades que a veces matan más que el SIDA. La dejamos pasar. Haber una enfermedad que mate más que el SIDA y que uno no se da cuenta de la vez. ¿Qué les parece? La cáncer. La cáncer. Otra más cerquita, los accidentes de tránsito. Y eso se puede prevenir, ¿verdad? El accidente de tránsito, los cánceres. Que el cáncer muchas veces no se puede prevenir. Hay que agarrarlo ni bien empieza, pero se puede concurrir a exámenes periódicos para que si llega uno a tenerlo, inmediatamente se conozca y se pueda solucionar. Entonces, yo qué sé, las chiquilinas, por ejemplo, no ahora que son jovencitas, pero más adelante. El examen de mamas, que el cáncer de mamas mata muchísima gente. Aparecen cuatro cánceres de mamas por día en el Uruguay. Nuevos. Nuevos. Y eso que somos chiquititos, ¿no? Así que, bueno, es importante esto, tomar conciencia desde ahora, desde que son jóvenes y que las cosas se presentan más que a los que las somos más viejos. Y comprometerse a prevenir, a poder hacer prevenir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, nos encontramos aquí enfrente a Comedia, donde hoy se está dando un paso importantísimo para nuestra ciudad, ya que se está inaugurando oficialmente, a pesar de que ya estaba funcionando, pero oficialmente se está inaugurando en el día de hoy, y tenemos la presencia del doctor Montero, a quien le damos la bienvenida a Canal 2 Tranqueras Videocable, y bueno, que nos explique un poquito esta nueva propuesta a partir de hoy aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias por la presencia de ustedes, es muy importante para nosotros, es cierto, ya estábamos funcionando acá con la Policlínica de Medicina General, pero ahora hemos agregado una farmacia, un expendio de medicamentos, que es una idónea para ser encargada del expendio de medicamentos, que sí que la gente va a tener todo centralizado, la consulta, y va a poder levantar su medicamento, a su vez en la farmacia tenemos una computadora que está conectada en línea directa con la central nuestra, se van a poder reservar horas, estudios, radiografías, vamos a llevar exámenes a Rivera para que la gente no tenga necesidad de trasladarse, están concurriendo además ya a esta Policlínica, una pediatra, una ginecóloga que está viniendo regularmente, estamos implementando la concurrencia de una cardióloga, con la posibilidad de hacer electrocardiogramas acá en el lugar, para que la gente no se tenga que desplazar, y también pensamos que pronto podamos enviar a un hostalmólogo, cosa que es muy necesaria para la ciudad. Tenemos pensado otras cosas más y las integrando de a poco, no la queremos decir para no generar una falsa expectativa, pero la idea es arrimarle a la gente todos los servicios que podamos. Corrales y Bichadero, una nueva propuesta también para esta cooperativa, porque la pregunta viene porque Canal 2 Tranqueras Videocables forma la multimedia del norte con Canal 14 de Corrales y Canal 9 de Bichadero. Es importante también, digo, porque esta nota va a estar llegando a esos lugares, y por ahí a pesar de que ustedes se están trasladando a Corrales, digo, la propuesta también es cubrir todo el interior del departamento. En Mina de Corrales tenemos que recordar al doctor López Pinto, nuestro querido amigo que hizo mucho por la cooperativa y falleció trágicamente hace un tiempo atrás. Ha sido una persona que no debemos olvidarlo. Estamos yendo a la casa de él, porque nosotros alquilamos la propia casa de él, en donde la transformamos, y estamos instalando allí también lo mismo que acá. Una farmacia, un expendio de medicamentos, con un técnico idóneo en farmacia, con una enfermera en el lugar que también cumple la misma función, donde pueden hacerse controles, inyectables, tratamientos domiciliarios también. Tenemos una doctora radicada, especializada en medicina. El antiguo médico, ese general, que se había dejado un poco de lado, es especializada en esa área, lo que al pueblo le viene muy bien. Tenemos el doctor Sotolani también, que se encuentra en esa villa. Y también a Mina de Corrales están viajando pediatra, ginecólogo, va a viajar cardiólogo prontamente, y estamos intentándose las coordinaciones, que no son fáciles, a pesar de que parecen simples, de llevar a un oftalmólogo a esa villa. ¿Algún relevamiento de la cantidad de socios que tiene Comeri aquí en nuestra ciudad? Bueno, no tenemos un relevamiento exacto, porque los pacientes de DICE muchas veces nos lo podemos ubicar a donde pertenecen. Entran en un paquete general y no tenemos una idea acabada de la cantidad de gente que tenemos. Notamos que se va incrementando rápidamente, tenemos muchos recién nacidos de tranqueras, y creemos que con esos servicios solamente tenemos que seguir creciendo en la ciudad de Tranqueras. Muy bien, doctor Montero, muchísimas gracias por la deferencia de estos minutos para Canal 2 Tranqueras Video Cable. Y por supuesto que estamos a las órdenes, ya lo veníamos haciendo con un trabajo con la doctora María José Pinto, que le invitábamos jueves por medio para que hablara de la salud en el canal. Y bueno, ahora muchísimo más, ya que queda oficialmente inaugurado Comeri aquí en nuestra ciudad. Bueno, esa es la demostración de que trabajando ustedes en conjunto con nosotros en pequeñas cosas se puede hacer mucho. Donde podamos contar con la doctora, que ustedes le sean un espacio en vuestro medio, es importante porque estamos difundiendo conceptos muy importantes. Eso es parte de la atención primaria a lo que apunta ahora esta política nueva de salud pública. Muchísimas gracias y mucho éxito. Igualmente a ustedes. En instantes continuamos con más, hablando de todo un poco.